Reconocida en Turquía como una de las mejores actrices, Farah Zeynep Abdullah ha participado de varias producciones que han tenido gran aceptación por el público, pero el papel que la ha convertido en una de las actrices más reconocidas a nivel internacional es sin duda el de Inji en la serie Inocentes, junto al apuesto Birkan Sokuyu. Es por eso que hoy te traemos todo lo que necesitas saber de esta talentosa actriz turca. Sin más que decir, empecemos. Farah Zeynep Abdullah nació el 17 de agosto de 1989 en Estambul, Turquía. Su padre Osman es de origen árabe y su madre Gulay es turca de origen bosnio. Ambos padres decidieron colocarle el nombre de Farah debido a la gran admiración que tenían por la última emperatriz de Irán, Farah Dibá. En una entrevista Farah mencionó que su infancia fue muy divertida, pues junto a sus dos hermanos las travesuras siempre estaban presentes. Su educación primaria y parte de su secundaria la llevó en la escuela francesa Saint Michael de Estambul. En 2006, debido al trabajo de su padre, la familia de Farah tuvo que mudarse a Londres, en donde vivió desde que tenía 15 años. Desde muy pequeña, Farah siempre mostró gran interés en el teatro y la música, por lo que luego de terminar sus estudios secundarios y de haber trabajado durante un año como camarera y barman, ingresó a la Universidad de Kent para estudiar en el Departamento de Arte Dramático y Francés. Y fue allí donde Farah desarrolló sus habilidades actorales luego de participar en varias obras de teatro, tanto en inglés como en francés, idiomas que domina a la perfección. En 2010, Farah junto a su familia decidieron ir a Estambul a pasar unas vacaciones y fue ahí donde audicionó para un papel secundario de la serie turca Tormenta de Pasiones. Y a tan solo tres días de su regreso a Inglaterra, llegó a Farah la noticia de que había tenido éxito en la audición, por lo que tomó la decisión de suspender durante un tiempo sus estudios universitarios. Fue así que esta bella actriz hizo su debut televisivo en el 2010 con el personaje de Aileen y fue gracias a este su primer papel que Farah ganó su primer premio a mejor actriz de reparto de los premios Antalya en el 2011. En el 2012, Farah sintió que ya era tiempo de dejar la serie y concentrarse en terminar su carrera universitaria, por lo que tomó la decisión de dejar la serie en la segunda temporada y regresó a Inglaterra para así graduarse en el 2013. En ese mismo año realizó su debut en la pantalla grande turca con la película Kelebegin Ruyasi o El sueño de una mariposa, donde interpretó al personaje de Mediha Cessis y donde compartió set con grandes actores como Kibansh Tatlitug y Belgin Bilgin. Gracias a este papel ganó su segundo y tercer premio a mejor actriz de reparto. En los decimoctavos premios de cine teatro de Sadri Alishik en 2013 y en los cuarenta y seisavos premios de la Asociación de Escritores de Cine en el 2014. Para el 2014, Farah ya era una actriz reconocida en su país de origen y gracias al éxito de su primera película, Farah tendría uno de los años más ocupados de su carrera, pues regresaría a las tallas grandes turcas con un nuevo proyecto en el cual ella compartiría el papel protagónico con el apuesto Enkin Akyurek. Estamos hablando de la película Una pequeña aventura de septiembre. Luego de esta película, Farah actuaría nuevamente junto al apuesto Kibansh Tatlitug en la serie turca Kursejid Beshura o mayormente conocida como Sura y Sejid. Y por último grabó su tercera película, Susurra si me olvido, donde compartió el protagónico con los apuestos actores Kerem Bursim y Mehmet Bounsour. La película fue un musical romántico, además que sorprendió a todos con sus habilidades para el canto. De esta manera llegó el 2015 y gracias a su excelente trabajo interpretando a Hatice en esta película, la talentosa Farah fue acreedora a siete premios en la categoría a Mejor Actriz de Cine. Para el 2016 interpretó al personaje de Moisés en la película Manzana Sagres y gracias a este papel ganó el premio especial Junta Selectiva en los 22 avos, premios Adriel y Cic de Cine y Teatro. La película fue dirigida por el famoso Gilmaz Erdogan y actualmente puedes verla en la plataforma digital de Netflix. Del 2016 al 2017 se unió al elenco de la segunda temporada del éxito esa serie turca La Sultana Kosem, donde interpretó a la princesa húngara durante 22 episodios y sorprendió a todos cuando confirmó una relación amorosa con el actor Janer Jindoruk, con quien se conoció y compartió escenario en Kosem la Sultana, algo que claramente despertó el interés de la prensa turca, pero lamentablemente la relación entre ambos actores solo duró cinco meses. El 2018 sería un año nuevamente saturado para la bella Farah, pues comenzó con su participación como actriz invitada en la película Arif V216, película que fue escrita y protagonizada por el comediante James Gilmaz y donde nuevamente volvió a deslumbrar con sus habilidades como cantante. Luego de este proyecto regresó a las pantallas televisivas turcas con la miniserie Gülizar, donde interpretó al personaje con el mismo nombre, y finalizó el año interpretando al personaje Begun Atman en la película Bisin Icin Sampiyon o Campeón, película que cuenta la verdadera historia del caballo de carreras, Volpilot y el jinete Halis Karatash. Tras este año tan agotador, Farah decidió que el 2019 sería un año para enfocarse en su carrera como cantante, fue así que ese año sacó su primer álbum titulado Duetos de Oro, donde interpretó canciones de Erol Efkin como la de Eres la mujer olvidada. Pero el año más importante de la carrera de la bella Farah Zeynep Abdullah fue sin duda el 2020, pues en este año decidió aceptar la propuesta que inicialmente rechazó en el 2019, la cual era interpretar a Inji Ozdemir en la serie de televisión Inocentes y donde su coprotagonista es el apuesto Virkan Sokuyu. La serie está basada en una historia real, que tiene su origen en una novela de Yul Seren Budayoglu, conocida psiquiatra de Turquía que ha plasmado varios de sus casos a las páginas de su libro. En la actualidad, la serie se ha convertido en un auténtico fenómeno que está dando la vuelta al mundo, catapultando a la fama mundial a sus protagonistas, pero la noticia de que Farah decidirá dejar la serie Inocentes dejó impactados a todo el mundo, pues muchos no entienden por qué tomó esta decisión, ya que la serie es un rotundo éxito, por lo que Farah en una entrevista habló respecto a su decisión. En esta dijo que dejaba la serie por las escenas dramáticas demasiado intensas, que la hacen agotar debido al estrés psicológico, pero que su fatiga no afectó para nada al final de su personaje de Ingi y cree que el papel de Ingi se ha completado. Además mencionó que ella, como artista, no desea estar estancada en un personaje para siempre. Respecto a los próximos proyectos de la talentosa Farah Zegnaf Abdullah, hasta el momento se han confirmado dos. El primero es la película sobre la historia del submarino Dumlupinar, donde compartirá set con los talentosos Uğur Güneş, Murat Yıldırım, Taner Olmes, entre otros. Y aunque a mediados del 2019 se especulaba que Farah había decidido abandonar el proyecto porque no le gustaba el guión, más tarde se aclaró que esto era un simple rumor. Y su segundo proyecto es la película sobre la historia de la popular cantante turca Bergen, quien falleció a manos de su ex esposo a los 31 años. Originalmente el papel de Bergen iba a ser interpretado por la bella Serenay Sarikaya, pero debido a varios problemas Serenay decidió retirarse del proyecto, pues tenía otros planes en mente. La película se estrenará el próximo mes de febrero y el estreno ya está despertando un gran interés en el público turco. Respecto a su vida sentimental, la actriz ha sido relacionada con varios compañeros de profesión a lo largo de los años, pero en la actualidad tiene una relación de más de 5 meses con F.Y.L.I. o mayormente conocido como DJ Arts, un talentoso artista y productor musical que tiene más de 114.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram. La actriz oficializó su relación sentimental a través de su cuenta oficial de Instagram con una fotografía más que esclarecedora, donde la pareja se besa y abraza dando rienda suelta a la pasión. Por su parte, DJ Arts ha compartido en su cuenta otra foto parecida, más tierna incluso, captada la misma noche y en el mismo lugar. Como datos curiosos, Farah, a diferencia de otros artistas turcos, no es muy activa en sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram tiene más de un millón y medio de seguidores, y gracias a las pocas fotos que podemos ver en su cuenta, podemos decir que Farah es una persona muy alegre y espontánea, pues adora vivir el momento sin hacer planes a futuro, además de que ama a los animales. Y este fue el video sobre la vida de esta talentosa y bella actriz, Farah Zeynep Abdullah. Si sabes de algún dato que no hayamos contado en este video, por favor compártelo con nosotros en los comentarios. No olvides contarme qué otro contenido más te gustaría ver de esta maravillosa actriz turca. Espero que el video te haya gustado, y si es así, no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas. Antes de irme, te invito a ver este otro video donde te cuento todo sobre el apuesto Virkhan Sukuju. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Noti Novelas.